Aries, según no mal recuerdo Marta está en Virgo, la luna se está acercando, entonces los Aries como que se arrepintieron Pedro, piden perdón y enojón en su casa si van a pelear con alguien, pero finalmente regresan al seno divino, entonces la relación con ellos va a ser un poco acalorada y vámonos con Sol.